Un verdadero drama vive un hombre de la tercera edad en el barrio Altamar de la localidad Kennedy. Don Tito Delgado Tobar es un señor de 60 años, quien se encuentra en estado de abandono, según señala él, luego que su familia lo dejara desamparado en esta vivienda. Tengo que desocupar, que no me dan nada, que no sé qué, porque como la señora está en la escritura, que eso le pertenece a ella, y que a mí no me dan nada, y la plata se la dieron a ella y yo no tengo derechos a nada. Según informaron Tito y sus vecinos, la vivienda fue comprada por el IDU, puesto que estos predios serán demolidos y destinados para la construcción de la avenida Bosa Tintal Alsacia. Don Tito, en condición de discapacidad, asegura que luego del pago del dinero a su esposa y sus hijos, estos procedieron a desocupar la vivienda, pero lo dejaron ahí. Don Tito, que está en un desamparo muy terrible, y él necesita que el IDU le dé una casa, el IDU se comprometió con él de que lo iba a reubicar, y hace tres días la abogada del IDU llamó a la abogada de él, diciéndole que se reunieron y dijeron que no, que le iban a dar una indemnización como de un millón de pesos, y que fuera buscando para dónde irse, porque ya no se podía hacer nada. Me encuentro solo, ahorita ya le dieron la plata a mi esposa, ya la dieron, y yo no tengo para dónde irme. La situación se complica aún más, puesto que es el único residente en una cuadra, la cual ya está totalmente desocupada. Situación que estaría siendo aprovechada por los delincuentes, quienes en repetidas ocasiones han tratado de ingresar a su vivienda para hurtar sus pocas pertenencias. Esto sigue igual, o sea, en este momento yo creo, Leonardo, que es el IDU directamente, que nos solucione ya la demolición de esto y acabar este problema, porque ya un mes y ya no podemos más. En la noche, desconocidos con un mazo y aprovechando un predio que está abandonado al lado de la casa de Don Tito, rompieron un muro e intentaron agredir a este anciano. Y es que la delincuencia tiene azotadas las viviendas que aún cuentan con residentes en este sector de Altamarin, Kennedy. Como se puede observar, rompieron el muro con mazos para intentar ingresar a la vivienda y hurtar las pertenencias de Don Tito. El sector permanece desolado, la presencia de la policía es muy poca. Los vecinos de Altamar continúan en una vigilia de seguridad, la cual ya completa dos meses. Pero ahora sus esfuerzos se centran en preservar la integridad de Don Tito, mientras esperan que el distrito le logre brindar alguna ayuda, puesto que el pago se realizó de manera legal, pero lo dejaron abandonado.